...que en busca de sensaciones, no por tristeza y desamores, ni lágrimas que hacen mal, sino por esta linda locura que hoy llamamos carnaval. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Para voy a relatarle una crítica que explota de un famoso cantante que a las minas vuelve loca. ¿Quién es? Llega da de Puerto Rico y Ricky lleva por nombre, tiene una pinta que mata y piensa que se la come. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Cuando iba a la escuela se eligió cada malimba, cuando estaba en quinto grado tuvo que hacer la colina. Pobrecito, el sartento en el cuartel le dijo, escucha bien esto, no te agaches aquí, que va en vivo y en directo. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. El cantante con sus temas tuvo un éxito rotundo, hoy se escuchan sus canciones en toda parte del mundo. Y allá en su ciudad, la minas andaba loca, a copa de sus canciones bailaban toda en pelota. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Cuando se fue para Francia, él no pudo aguantar más, y al negrito Mbappé, él lo fue a visitar. Se bajó los pantalones, se subió arriba a una silla, y gritaba como loco, debió darle la mochila. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. El cantante tuvo fiebre un sábado por la noche, y para el hospital lo llevaron en un coche. Tiene la cola tan grande que el doctor se volvió loco. En medio de un supositor, tuvo que ponerle un chocho. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Cuando sube al escenario, ahí nada lo incomoda. Está siempre bien peinado, siempre viste a la moda. Tiene un peluquero nuevo, y riquita es contento, porque lo peina pa' arriba, pa'l costado, y para adentro. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. Atención, hoy le vamos a contar la cosa que le pasaron a un cantante popular. ¡Fuerte! ¡Pero muy fuerte esa palma! ¡Ey, ey, ey, ey!